Música Música Y no veré lo que olvidaré Música 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 Oye tú, mi amor El valor de tu gracia da el peor 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 Que suelo creer y con más allá Si era tu corazón y si hoy Que suelo creer y con más allá 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 ¡Saname! 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 Espíritu está Ya viste a Dios Espíritu está Espíritu está Ya viste a Dios Sáname, 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 sáname Sáname, 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 sáname Y en a ver, y en a ver, y en a ver, y en a ver, y en a ver Fue se aturbe tu corazón No seguro es tu corazón No seguro es tu corazón Porque Cristo viene allá 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 A su glacia levantar Señores, señores Sabido, sabido, sabido Que tu levanta Ayúdame, ayúdame Señores, señores Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Llename con su poder Llename con su poder Usa ver con su poder Llename con su poder Y era mejor su poder, muy bien con su poder Y era mejor su poder, vamos Ya ves, ya ves, ya ves, tú la última Ahí está la gloria de Dios Y era, y era, y era, y era como él Y era, 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 y Ahí está, ahí sale el poder de Dios Ahí está, está el poder de Dios Juego, fuego, fuego está quemando ¡Santo, santo, santo, el espíritu santo, 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 el espíritu santo Juego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios Si Dios tiene poder 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 Él está aquí Él está aquí Él está aquí ¡Santo, santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo! Aquí está, santo, 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 s ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!